La cual está conformada por 37 piezas, entre pinturas y tarapistas, por Roberto José, García Osejo y por las revistas internacionales como Jalís y Máñez. También agradecemos la presencia de invitados especiales, con nosotros la maestra E. G. C. de Ouestra Síndica Única de Otrobreo Territorio de Madrid. La persona más segunda, la licenciada María Cristina Anaísa Cruzadas. La licenciada cual, la licenciada doctora de Ocas de Perú, la licenciada María Pérez Martínez Pertán. La licenciada María Pérez Martínez, la directora de Educación y Cultura Municipal de la Licenciada María Pérez Martínez. Y para este momento, para el corte inaugural del sol, es por ello que pedimos a las autoridades y coleccionistas que se prepare para este corte del sol en emoción de presentar un poco de toda la trayectoria que es un orgullo de nuestro México, nuestra amada María Félix. Recordando a María Félix, contamos, 3, 2, 1, Boca del Río, Ciudad de Todos. Recordando, hasta luego.